La temporada de ascenso de volcanes en nuestro país, es por ello que las autoridades han emitido una serie de recomendaciones. A 2.400 metros sobre el nivel del mar inicia la travesía de turistas que buscan apreciar un espectáculo en el ascenso del volcán Acatenango y otros colosos. Una de las principales recomendaciones es ascender con un guía, debido a que extraviarse le puede costar incluso la vida. Además, es imprescindible utilizar equipo adecuado para prevenir accidentes o presentar hipotermia. Tenemos lo que es la chumpa de pluma, tenemos lo que es el rompeviento, el rompeviento, ¿por qué le llamamos rompeviento nosotros acá? Es lo que nos ayuda bastante, es la que tiene doble forro, por decirlo así, una para que no le penetre lo que es la lluvia, otra para que no le penetre el frío, el aire. En las faldas del volcán Acatenango, la temperatura se mantiene entre los 10 y 14 grados centígrados esta época, pero en la cima la temperatura llega a los 0 grados. Por esa razón es importante el uso de guantes, calcetas, gorros y pantalones térmicos. Entre otros aspectos indispensables se encuentra el uso de calzado adecuado para no sufrir caídas, ya que el ascenso a la cumbre dura 6 horas. Finalmente es indispensable utilizar un botiquín con alcohol, vendas y tobilleras, además de poseer una estufa de gas para preparar bebidas calientes en caso de necesitarlo y así iniciar la aventura. Durante el ascenso el uso de bastones es adecuado para mantener el equilibrio o tener un soporte. Los bastones son muy necesarios porque son una herramienta, por decirlo así, como llevar como que otros dos pies, que lo ayudan a uno bastante con la estabilidad y al igual para el descenso. Quienes no utilizan el equipo especial generalmente sufren lesiones en las extremidades, debido a que avanzar tiene su dificultad. Así como este fin de semana hubieron varios desguinces que se estuvieron que atender, con varios grupos de personas, de turistas, todo eso, y eso fue especialmente por los zapatos. Los guías verifican las condiciones climáticas para ascender, o de lo contrario la actividad es cancelada debido a que puede convertirse en un riesgo. El campamento base, a veces cuando las personas van a acampar las tiendas amanecen escarchadas, entonces como si que sí hay bastante baja temperatura y al igual nosotros este fin de semana tuvimos que cancelar algunos ascensos para prevención de nuestros turistas. Sin embargo, quienes toman todas las precauciones necesarias disfrutan del espectáculo de la naturaleza, la vista privilegiada y de ser testigos de la actividad del volcán de fuego. En el volcán de fuego.